¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal ¿Cuánto hace que no digo esta frase? ¡Ah! Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Hoy me siento aquí a grabar después de... Más de dos meses sin subiros vídeo más o menos Tengo un anuncio muy importante que haceros Y ya que estoy voy a hacer un poco de live update en este vídeo Ya que hace mucho que no nos vemos y no charlamos Pues voy a ponernos un poco al día Obviamente veis que he vuelto a cambiar la oficina ¡Ay! Ya me conocéis yo cuando estoy en un momento de bajón O desmotivada o no lo suficientemente inspirada ¿Qué hago? Cambio el espacio A ver, vamos a empezar un poco por el principio He estado un poco desaparecida porque han sido unos meses un poco complicados He estado un poco mal con mi estat y mis cosas Entonces hay veces que no tengo energía y no estoy ya ni para compartir ni para nada Así que por eso básicamente he estado un poco desaparecida estos últimos meses Este año en general está siendo como muy de altibajos En fin Este vídeo principalmente lo hago sobre todo Para deciros que Hackme, que es mi marca de papelería Vuelve a estar en online Ya podéis volver a comprar Pero es que la cosa es que estrenamos web Podéis entrar y cotillar todas las cositas que tenemos en www.shophackme.com Tendréis abajo el link Y deciros que si os apuntáis a la newsletter tenéis un 10% de descuento Así que, just saying Para todos los que me lo vais a preguntar, que sí, lo sé Los envíos de momento solo los hacemos a España, el Península, Plan Nacional y Baleares No tenemos envíos a Canarias, ni a Europa, ni a Latinoamérica Porque los gastos de envío son exageradísimos Así que estaremos poco a poco, a medida que vaya creciendo la cosa, pues iremos trabajando en ello Hackme ha sido uno de mis proyectos que me ha mantenido un poco a flote, la verdad Hay días que me ha costado mucho ponerme, hay días que me ha costado mucho diseñar, etcétera Pero bueno, al final ha sido como un tira y arronza, que es digo en catalán O sea, un tira y aflojas en castellano, creo De, venga va, es lo que quieres, pues venga, vamos a trabajar, venga Y muchos paches y muchos problemas Pero bueno, al final poco a poco, pues lo hemos ido solucionando Mil gracias a Patricia, yo a esta mujer le voy a poner un templo, más que una estatua Porque es que, yo no se caería sin Patri, de verdad que no se caería sin ella Porque es que es la que me mantiene a flote con Hackme y con un montón de cosas Así que, socia, muchísimas gracias por siempre estar ahí, por todo el apoyo y por todo el amor Que le estás dando a esta pequeña estrellita Que es Hackme Aparte de este ultra hiper mega gran anuncio que era Hackme, que bueno, muchas de las cosas que os voy a contar hoy Si me seguís por Instagram es la red por la cual voy subiendo más cosillas sobre mi vida Cuando me apetece compartir y tal Una noticia muy triste es que ahora hace un mes tuve que sacrificar Tuve que sacrificar a Bruno porque ya estaba muy mal, no tenía calidad de vida, el pobrecito no se podía moverse Y fue como... toca Y sin duda ha sido una de las decisiones más difíciles Y ha sido una de las cosas que más me ha dejado un poco por los suelos Y he estado muy muy triste, he llorado un montón Y ha sido un cambio de vida muy heavy porque ahora solo somos chicas en casa con Albert Ahora solo tenemos aquí a Bella y a Maggie Ellas también lo han notado mucho, sobre todo los primeros días están súper raras Maggie estaba como muy pegada conmigo y como extrañada Esa ha sido otra de las cosas que me ha puesto muy triste Ha sido una razón de las cuales he estado muy de bajón y muy out de todo Habíamos compartido varias fotos de Bruno por Instagram así que muchos de vosotros ya lo sabréis Pero bueno, ya no soy la loca de los tres perros Ahora soy la mami de los dos perris En fin, ¿qué más updates tenemos? Sigo buscando trabajo, sigo sin encontrar trabajo Y más ahora que en verano todo como que se paraliza mucho más Espero que de cara a septiembre la cosa vaya mejor Y ahora que ya termino de cuidar a mis sobris Que hasta ahora estaba cuidando a mis sobris Termino en tres semanas Voy a estar mucho más centrada en mis proyectos personales Tanto aquí en Youtube, sí, Cris vuelve Como en la próxima colección de Hackme Que será colección del Back to School Que es una colección que quiero currarme un montón Porque sé que os va a encantar y quiero diseñar y crear un montón de productos que os sean útiles Así que si tenéis alguna idea, sugerencia Sobre algún tipo de planificador, pegatinas para el bullo O cualquier idea que tengáis de papelería para rollo la vuelta a clase Dejádmela en comentarios y así iremos haciendo una ronda de preguntas También haré preguntas por Instagram Que por cierto, si no seguís a Hackme en Instagram Este es nuestro perfil Y en fin, que os iremos preguntando muchas cositas de cara a el Back to School Y de hecho, todas las colecciones que se vienen ahora son de las que, o sea, tengo muchas ganas de hacer Porque quiero hacer algo para, obviamente, Halloween, Christmas Hack Navidades y todo esto, o sea, es como Y la colección que hemos lanzado ahora con el relanzamiento de esto de la web Es la colección Océano Y es un pack así más temática verano Pero quería hacer una temática más así que cieladitos y tal Pero al final me decidí por algo más tipo atemporal Que es un plan, no es verano, pero es más océano en general, ¿no? Son cositas náuticas, tenéis varios animalitos Y una de las novedades también de este lanzamiento ha sido que hemos creado una hoja de pegatinas Que se llama el Weekly Kit, que es especial para el Bullet Journal Y es rollo un set de pegatinas para decorar y organizarte la semana en tu bullo Así que mi idea es ir lanzando Weekly Kits de estos De las diferentes temáticas que tengamos de las colecciones Y así pues que podáis coger uno o dos Weekly Kits para montarlos la semana Y así es como mucho más rápido y más fácil En fin, estoy trabajando en todo esto Pero bueno, que estoy muy muy contenta de al fin haber terminado ya la web Y haber podido sacar esta colección de pegatinas Tenemos faro, tenemos ancla, tenemos una medusita Tenemos conchas, caracolas, muchas olas, quods Porque sabéis que me encantan las quods Y en fin, un montón de cosas que a mí el mar sabéis que me inspira un montón Y esta colección me gusta mucho Además hice una organización en el bullo Un tema de, creo que era febrero si no me equivoco Que da sobre este tema Y de hecho los diseños del ancla, el faro Y algunas de esas cositas las he sacado de esta colección Porque es como mis propios diseños Entonces dije, vale, pues vamos a ver si le podemos dar una vuelta para esta colección Y que estoy muy contenta con esta colección La verdad es que ha quedado súper bonita Y nada, que eso que lo podéis ver en la web Ay, más updates No sé chicos, no sé qué más updates daros Porque tengo la sensación de que estos últimos meses Por no decir todo este año Está siendo un año de, no sé De sobrevivir más que vivir Porque es como el señor virusito está dando por saco cada dos por tres Estamos con los temas, que si las vacunas Que si todo, no sé No encontrar trabajo Estoy como en un bucle, ¿sabéis? O sea, tengo la sensación de estar viviendo y reviviendo lo mismo una y otra vez Estoy en la película del día de la marmota un poco Con mi vida Así que estoy intentando salir un poco de este ciclo negativo De sobrevivir Y quiero pasar otra vez a vivir Ha habido muchas cosas que he dejado de lado Como por ejemplo la música Justo ahora estaba mirando las literras Ayer estuve tocando un rato Pero hacía muchísimo que no tocaba Tengo un bloqueo lector brutal O sea, lo último que me he leído han sido los mangas que tengo de Fritz Buster Pero tengo empezado Missborn Y estoy en plan atrancadísima con todo el tipo de lectura Es como que no me apetece leer Lo que me lleva a consumir series y películas por un tubo Próximo vídeo de favoritos ya os contaré Pero sí, estoy así un poco out O sea, llego a casa y no tengo ganas de hacer nada Estoy cansada El calor también influye un montón Y chafa Y es como... No he estado como tan creativa como siempre Ni tan inspirada Y yo creo que es un poco porque estoy como en este ciclo En el estar sufriendo de no salir de este limbo Con la pandemia El tema del trabajo Que para mí ahora mismo es mi mayor foco de ansiedad Estrés y... ¡Ah! Así que mi plan básicamente es tratar de sobrevivir hasta encontrar trabajo Así que me vais a ver más por aquí Porque al menos pues YouTube, Patreon y varias cositas me ayudan a pasar el mes Así que es en lo que me voy a estar centrando hasta que realmente no encuentre un trabajo Fijo Porque... ¡Ja! Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá la tienda lo pete Ojalá lo pete en mis redes Y ojalá poder vivir así, ¿no? Pero... Seamos realistas No funciona así la cosa Así que bueno, yo voy a trabajar en ello Y veremos como va todo En serio, espero que os guste mucho todo el tema de la web La nueva colección No dudéis en decidme abajo ideas para nuevas colecciones Cositas que queráis ver Yo qué sé De pegatinas, organizadores o cositas así Y la verdad es que no tengo mucho más update Aparte del gran anuncio de Hack Me Por casa he estado haciendo muchos DIY Y mucha limpieza Hice otra limpieza de armario que no grabé Porque era uno de esos momentos que estaba muy de bajón Y miraba el armario y me estaba agobiando Y digo, es que la mitad de la ropa ya no me la pongo Hay cosas que no me van Y hice una limpieza Increíble de creo que No sé si saqué cuatro o cinco bolsas de ropa De... Me probé un montón de pantalones Me probé un montón de cosas Mi estilo también ha cambiado un poquito Entonces... Como que había cosas que ya... Me gustaban Pero no me las ponía Entonces dije, bueno, pues todo esto Y doné toda la ropa O sea, ni me he entretenido con Vinted ni nada Porque es que no puedo ya Estoy hasta el moño de Wallapop Estoy hasta el moño de Vinted A no ser que sea una cosa muy... Que digas, vale, esto vale pasta Eso sí que lo pongo Pero el resto de cosas O sea, por sacarme dos, tres euros Digo, no, o sea... Mi salud mental a la hora de vender estas cosas Caos Caos Entonces hice esto Limpieza brutal del tema de ropa Maquillaje También me he deshecho de muchísimas cosas Al igual que de productos del baño Hice limpieza de muchas de estas cosas Que siempre que hago Limpieza me digo, esto no Esto me lo pongo aquí y lo acabaré Fuera, todo fuera Fuera, fuera ¿Qué más? De aquí la offy He hecho mucha, mucha limpieza Aunque no lo parezca Porque sigue habiendo como muchas cosas Pero bueno He colgado muchas cositas Que me inspiran Tengo algunas de las prints de la tienda Esto que es una postal de Paymax Con Hero Que me compré en el salón del manga He colgado varias de las pegatinas Tenemos aquí un hack Cositas de las que me sabéis Que sabéis que me gusta ver Y me inspiran Aparte que el moverla O al moverla offy Fue clave Porque me he quitado uno de los escritorios Y eso me obligó entre comillas A organizarme un poco mejor el espacio Y quería no tener tantas cosas por encima Sigo teniendo muchos cables Etcétera Porque aún no he encontrado El sistema definitivo Para organizar todo esto Pero poco a poco Hoy justo me he puesto y organizado un poco Porque a mi iMac le falla la pantalla Y no estoy yo para repararla Porque es muy caro Así que como tengo otro monitor extra He puesto aquí otro monitor extra Será por monitores Y he hecho mucha limpieza también De todo esto de aquí arriba Me he deshecho de una caja entera de libros Lidral que cogí Miré todos los libros en físico Si los tenía en EPUB Porque hay muchas veces que tengo Los libros duplicados Si lo tenía Fuera Se iba Y luego también algunos Que tenía antiguos de mi abuela Y tal Que pensaba Ay algún día me los puedo leer Fuera Todo fuera Este armario de aquí Que había mantas Y cosas de perros Bueno ha hecho limpieza de todo De mantas Toallas De la cocina También una caja enorme De moldes de horno Y algunos trastos Y cosas que me había quedado también de mi abuela Que esto sí seguro que lo usaré Ha habido cosas que sí Que han sido en plan Buah Esto me ha encantado Tengo un Es una tontería Pero tengo un tupper Que en verdad es una tortillera Que es un tupper para llegar Tortilla de patatas Que lo uso para guardar los wraps Porque es del mismo tamaño Justo Entonces cuando abrimos una bolsa de wraps Para hacernos la cena Las hijitas Estas cosas Aunque ponga que la puedes volver a cerrar Mentira Siempre se secan Así que Lo tenemos en el tupper O sea Cosas que sí Que me han sido útiles Y luego otras Es como vasos extra La cristalería Y algunas cosas Pues que Mamá Para ti Y otras cosas Que dije Fuera Fuera Porque no lo usamos Y también hemos tirado Un par de paellas Que estaban súper cascadas Bueno En fin He ido haciendo un poco De declutter De toda la casa De toda la casa De todo Menos De plantas Que plantas Lo siento Albert Porque Albert dice Que vivimos en la jungla Es un poco verdad Porque últimamente No hago más que propagar Plantas Así que Tengo plantas De plantas Y estoy In love O sea Las plantas Mira esto podría ser Bueno Yo voy un poco tarde Con la pandemia Porque a todo el mundo Le dio Con las plantas En la pandemia Yo fui un poco tarde Y Y nada Estoy ahora muy obsesionada Con las plantas Tengo varias Y tengo un precioso Arbolito En el comedor Tengo la monstera Tengo el huertecito En fin Que estoy como Los fines de semana Uno de mis momentos Zen Es cuando me pongo a hacer En plan Jotinería De decir Va pues voy a cambiar Esta planta de sitio O voy a tirar esta O he conseguido una nueva Y me pongo a arreglar Mis pancitas Y luego las ciego Las limpio Les quito las hojitas secas Y es como Ay no sé Un momento de no pensar De estar haciendo algo Que es como Mi meditar Porque yo intento meditar Y esto no para Y no En cambio Es un ratito de Ay no sé Lo de las plantas Me da la vida En serio O sea Un poco obsesionada estoy Pero Muy contenta Otra cosa que he estado Volviendo A Intentar coger otra vez Es el tema de la pintura Porque Los últimos meses Obviamente Con Hackmeet Lo hago todo En digital Y he echado Al menos un poco Volver a hacer cuadritos Es que estoy tocando aquí Porque tengo Tengo el carrito Que me he vuelto a hacer El carrito de arte Que lo tenía antes Y tengo aquí todos los pinceles Lápices Y bueno Todas las cositas De arte Tenerlo Simplemente tenerlo aquí Ya me es como Venga va Vamos a hacer algo Venga Voy a acabar la acuarela Que ya Y es como que Ya os digo El hecho de haber quitado El escritorio Y haber reorganizado Un poco La habitación Pensaba que al ponerlo así Sería otra vez Como muy pasillo Si que Me da la sensación De ser una habitación Otra vez Un poco más alargada Pero el tener los monitores aquí De 10 Porque antes los tenía Con la ventana detrás Y estar todo el rato Con el reflejo Este El resol Este Me acaba doliendo Un montón la cabeza No veía bien del todo Las pantallas Así que ahora Estoy muy contenta Con tenerlo así Y tengo este rinconcito Pues para el carrito de arte Y mis plantitas Ay chicos En fin Que ya estoy dándole Muchas vueltas a todo Porque tampoco Tengo mucha más cosa Que contar Simplemente que He estado desaparecida Porque estaba pues Fatal con la ansiedad Con la situación de ahora En plan Sufriendo porque no encuentro trabajo Estoy tirando de ahorros Todas estas cosas Estoy muy asqueada Pero bueno En fin Un poco de update Que Por Dios Dejadme ideas De que vídeos os apetece ver Quiero grabaros un favorito En plan Genérico Sin mes De las últimas cosas Que he estado usando Etcétera Decidme que vídeos os apetecería ver Si queréis vídeos de Hackme De cuando estoy preparando Pedidos Y esta tarde Me voy a preparar pedidos Porque tengo Dos vídeos nuevos Muchas gracias chicas Y lo que voy a hacer Va a ser hacer un poco de blog De estos de estudio Blog Para enseñaros un poco El proceso de Vale pues me entra el pedido ¿Qué hago? Y no sé Decidme si queréis ver más cositas Pues eso Del proceso de diseño O no sé Os dejo los enlaces Abajo en la cajita Y también por aquí Por pantalla Donde me podéis encontrar En redes Y donde podéis encontrar La tienda De Hackme Y que nada Chicos Muchísimas gracias a todos Por seguir el canal Por estar en Instagram Por estar en Patreon Por seguirme también Por Twitch Que sabéis que Me conecto entre semana Algunos días A hacer Studies with me Y charlamos Y nos ponemos un poco al día Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Pongámonos un poco más al día Pedidme vídeos Que queréis ver en el canal Y nos vemos próximamente ¿Vale? Un besito Adiós